Nació una fuerte y saludable bebita, una princesa. Ven aquí, Eudora, nuestra hija tiene un gran don. Esas luces te guían hacia tu destino. Eres la siguiente gran jefa de nuestro pueblo. Y hagas cosas maravillosas, mi linda florecilla. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Fergus! Sin armas en la mesa. ¿Puedo disparar una flecha? ¿Puedo, por favor? Sí, sí, puedo. No con ese. ¿Por qué no? Usas mejor el tuyo. ¡Feliz cumpleaños, mi nena hermosa. Bien, así se hace, linda. Estíralo hacia tu mejilla, hasta atrás. Abre bien los ojos. Y suéltala. Y suéltala. ¡Ay, fallé! Va por ella, entonces. Una luz mágica. Sí existen. ¡Mérida! ¡Regresa, cariño! ¡Ya nos vamos! ¡Ví una luz mágica! ¡Ví una luz mágica! Bueno, ya vámonos. No vaya a salir un espantapájaros bailarín o un gigante brincando alegremente... Tu padre no cree mucho en la magia. Pues hace mal. Ella sí existe. Puedes, puedes, puedes. Puedes, puedes. Gózel se introdujo al castillo, se robó a la niña y desapareció, sin dejar rastro. Todo el reino buscó y buscó, pero jamás hallaron a la princesa. Pues en lo más profundo del bosque, en una torre oculta, Gózel crió a la niña como si fuera suya. Lo que perdí, volviendo a lo que fue, a lo que fue. Gózel había encontrado una nueva flor mágica, pero esta vez se aseguraría de mantenerla oculta. ¿Por qué no puedo salir? El mundo del exterior está lleno de peligros. Las personas son malvadas y egoístas. Tienes que quedarte aquí, donde estás a salvo. ¿Lo entiendes, Florecilla? Sí, mami. Esa estrella solo te guiará a una parte del camino. Tú tienes que trabajar duro y dar todo tu empeño. Y... Y entonces, vas a poder hacer todo lo que te propongas. Por favor, bella princesa, solo un beso tuyo puede romper este terrible hechizo que lanzó sobre mí una malvada bruja. Ahí viene mi parte favorita. La bellísima princesa se sintió tan conmovida por la desesperada súplica que se inclinó, tomó en sus manos a la viscosa criatura, se levantó, la acercó hasta sus labios y le dio un tierno beso. ¡Ay! ¡Bah! Entonces, el sapo se transformó en un apuesto príncipe. Se casaron y vivieron felices para siempre. El fin. ¡Sí! ¡Léelo otra vez! ¡Léelo otra vez! Lo siento, Charlotte. Ya debemos volver a casa. Di adiós, Diana. Yo no haría algo así por nada del mundo. Juro que jamás, jamás, de verdad, jamás besaría un sapo. ¡Bah! ¿Eso crees? Aquí está tu piscita, su tía. Un besito y ya, ¿sí? ¡No! ¡Nózalo! ¡Déjame su besito y su besito! ¡No quiero, no quiero, no quiero! Yo sí lo haría. Yo sí lo haría. ¡No quiero, no quiero, no quiero, no quiero! ¡Suscríbete! Gracias.